Estamos en medio de una temporada de pandemia. Primero una cosa es fiesta y una cosa es un convivio. Fiesta es cuando yo lo veo como unos 15 años, una boda, eso es una fiesta. Y a mí no me gustan las fiestas, mi esposa y yo en 10 años, yo creo que no hemos asistido, en 10 años fácil a dos fiestas. Pero como presidente municipal, soy también parte de mi labor, es ser un embajador. ¿Por qué? Porque yo me tengo que sentar con diputados, con presidentes municipales, con presidentes de las Juntas Auxiliares, con magistrados. ¿Por qué? Porque es parte de la gestión pública. Ahora, con respecto a las calles que también se criticó, ¿saben cuántos pedidos de cierre de calles tengo? Muchos, todo el tiempo, de las parroquias, de las colonias que van a hacer un evento y me piden permiso para hacer una calla y piden la asistencia de protección civil, de policía y de bomberos a veces. Entonces, tampoco es algo tan grande. Lo que nosotros hacemos es la gestión. Y nosotros, aunque no quiera, porque no me gusta, yo les comentaba hace rato, yo no tomo, no fumo, mi esposa tampoco. No nos gustan las fiestas. Pero tenemos que hacer la labor de gestión política natural. Es decir, ¿fue una comida para promocionar el mule de caderas? Por supuesto. Y el tercer tema. Cuando quieres promocionar hacia el exterior, ¿impitas a los tobacaneros o impitas a los de afuera? ¿Por qué realizar esa promoción casi un mes después del inicio de la temporada? Porque, ¿se acuerdan que venimos posponiendo esta reunión? Por temas de pandemia, por temas de tiempos, de agendas y de la gente que íbamos a invitar. ¿Quiénes fueron los embajadores invitados? Yo soy el primer embajador en Tehuacán que invita a los ciudadanos. Vinieron un magistrado, una presidenta municipal, vinieron dos diputadas. Y entonces, y esto no es la última ni la primera. La semana pasada estuve con el presidente municipal, también gestionando. Y la semana pasada estuve en una reunión con los diputados en una comida. Igual, pero siempre cuidando la sana distancia, con los protocolos que ya tenemos establecidos. Que no se desvirtúen. Y sí, yo sí les quiero comentar. Hay buenas noticias, hay buenas cosas que se están haciendo. Hay que enfocarlas. Quiero comentarles ahorita un detallito de una muy buena noticia que obtuvimos. Y aquí tengo mi director. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, fuimos.